Ver a nuestros hermanos y hermanas en redes sociales Que si TikTok, que si Instagram, que si Facebook Que si bailando, haciendo de actores Exponiendo partes de cuerpos no permitidos Expiando a uno a otro Vamos, obscenidad total Y que no tiene nada que ver con Islam Yo desde que volví a Islam Y después de estudiar profundamente Hay dos cosas que me encantan de Islam Lo primero y más bello es Akira Tojid Creencia monoteísmo Os libra de todos los asuntos De miedo, todas las preocupaciones mundanas y del mal Y segundo, la disciplina sexual tan estricta En el capítulo de Imran Al-Ladu Ejel recuerda De todos los placeres que se nos ha acordado El primero es la mujer La mayor tentación Freud bien dice, ¿no? Que la pasión más potente es el sexo Y por eso Islam también ha dado La disciplina más estricta Sobre el sexo Señores, abrí el capítulo a la luz Y os vais a saber Lo que es la disciplina sexual Oh profeta, di a los creyentes Que bajen la mirada Y que se abstengan de cometer obscenidades Es decir, fornicación, adulterio, etc. Primero se les ordenó a los hombres Así que la excusa de que las mujeres no se visten bien No vale Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijo Oh Ali, que una mirada no siga a la otra Ya que se te permite la primera Pero no la segunda Vamos, que se te permite la primera Si no sucede intencionalmente Ver a hombres a repasar el tiktok Como si fueran deberes Del cole da pena Y de esta tentación he visto que nadie salva Casi nadie Ni casados ni solteros Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijo La dinah de los ojos es mirar Es decir, la lista que le pasamos todos los días de tiktok La dinah de lengua es hablar Aquí escucho cada cosa Que si solo hablamos Que si solo somos amigos Hasta suya ¿Dónde nos estamos yendo? Uno puede querer y desear Y las partes privadas confirmar eso Yo solo pregunto a los hombres y a las mujeres Si mirarían sin fornicación lo siguiente que es Oh profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di a las mujeres creyentes Que bajen la mirada Y que guarden sus partes privadas Y que no muestren sus atractivos Ahora les pregunto ¿De dónde sacáis hueco para tiktok? Para que salgan ahí sin ningún pudor Que si bailando Hablando con personas no mahram Hasta Ufidullah Enseñando todos sus encantos Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijo Hay dos tipos de habitantes del infierno Que no he visto ni yo Gente con látigos como colas de ganado Con los cuales golpeaban a la gente Es decir Gobernantes tiranos No hace falta que os nombre Lo sabéis muy bien Y lo segundo Esto es para mis hermanas musulmanas Mujeres que aún vestidas Estaban desnudas Ropa ajustada Vamos que se ve todo el cuerpo Y luego se pone El trapo a la cabeza ¿A quién queremos engañarle? Bamboleándose provocativamente De un lado a otro Como camellos Con sus cabezas inclinadas Hacia un lado Como jorobas Ellos no ingresarán al paraíso Ni siquiera sentirán su fragancia Aún cuando están Pudiendo ser olidas desde tan lejos Hasta Ufidullah Y tomar el benedicto de Allah Subhanahu wa ta'ala Tanto para hombres como para mujeres Quien desee que se extienda La indecencia Entre los creyentes Tendrá un castigo doloroso En la vida de aquí Y en la otra Allah sabe más Mientras que vosotros No sabéis Ahora cada uno Decida Y que reflexione Nuestro deber Solo es Transmitir el mensaje